Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo, Pablo? Todo bien, por suerte bien. Aprovechando este tiempito para ver fútbol, siempre estudiar, descansar. En eso andamos, mirando fútbol, obvio, siempre es lo que hacemos porque nos gusta muchísimo y bueno, dedicándole tiempo también a la familia que muchas veces el fútbol o estar afuera del país a uno le quita esa posibilidad, ¿no? Ajá. ¿Montevideo o en Rivera? Montevideo, Montevideo. Montevideo. Bien, bueno, ¿el tiempo te fue dando la razón? No, o sea, a ver. Sí, en estas últimas horas, digamos, como se ha hablado mucho del proceso nuestro, yo creo que, bueno, hay que analizar solo el año que estuvimos nosotros en Peñarol sin comparar con lo que ocurre ahora. O sea, creo que nuestro trabajo no va a ser mejor o peor porque Peñarol gane o pierde un campeonato, ¿no? De todas maneras, Pablo, sos consciente que el hincha de Peñarol está haciendo en este momento. Sí, sí, pero bueno, el hincha piensa como hincha y, bueno, muchas veces a uno le toca ser criticado y a veces a uno le toca ser elogiado. En estas últimas horas no hay duda que el hincha se ha acordado mucho de mí por las redes sociales y, bueno, me ha agradecido lo que se ha hecho en ese año que tuvimos en el club. A ver, una de las cosas, pasa el tiempo, por ejemplo, y uno puede, por ejemplo, analizar circunstancias más tranquilo. Desde afuera, con el paso del tiempo, charlando con amigos, con la familia, tener otra óptica. ¿Vos en algún momento pudiste sacar la conclusión, pasar raya de por qué te fuiste de Peñarol? ¿Cuál fue la situación puntual? Si fue porque jugabas mal, porque perdiste un clásico de verano, o no habías podido ganar, por ejemplo, los torneos anteriores. Bueno, yo hago un análisis de lo que me tocó vivir, de que por qué no me fui de Peñarol. En realidad, yo fui al entrenamiento ese 23 de enero y ahí Auchain me comunicó que no era más el técnico y, bueno, de mis cosas me despedí, me fui. Nunca más tuve, digamos, una relación con el club para charlar de lo que a mí me había tocado vivir y por qué se llegó a esa definición. O sea que, bueno, no tendría mucho más que hablar sobre ese tema. O sea, me comunicaron que no era más el técnico, junté mis cosas, me despedí de los jugadores, les agradecí la convivencia que habíamos tenido por ese año y, bueno, me vine a mi casa. Claro, pero eso es lo que más o menos sabemos todos y vimos. Pero vos, me imagino, a ver, cuando una pareja, por ejemplo, se separa, cada uno hace su autocrítica. ¿Vos cuál hiciste? ¿Cuál fue la tuya? Vos dijiste, a ver, ¿qué pasó? No, suposiciones puedo tener un montón, pero bueno. Digamos, la pregunta era si yo sabía el motivo. El motivo concreto no lo sé porque nunca nadie me lo dijo. Me imagino que puede ser porque, obvio, que perdimos ese clásico de verano, pero bueno, tres días o una semana antes habíamos ganado uno por penales. O sea que, bueno, la verdad no creo que haya sido por el verano. Creo que, bueno, en fútbol siempre hay distintas ópticas de encargar las cosas. Yo tengo una visión de cómo tiene que ser la institución. Bueno, intento que esas cosas se vayan cumpliendo. Me imagino que es más por ahí el tema. Pablo, a ver, hace unos días atrás se generaba una charla entre los integrantes tirando paredes, donde de alguna manera habría un poco un juego periodístico. Yo sé que a veces es medio complicado porque está en juego nombres concretos, en este caso de técnicos de Peñarol. Pero lo cierto y lo concreto es que uno dice, bueno, ante esta situación donde Peñarol, además se termina confirmando en este fin de semana, no gana el torneo clausura. Pablo Bengochea hoy no dentro de Peñarol había ganado el torneo de apertura, lo que le permitía justamente al equipo carbonero jugar las finales del torneo uruguayo. Y en aquel momento coincidíamos con Nico Pirri, que si mañana Peñarol saliera campeón del torneo uruguayo, y uno tiene que hacer una evaluación, tiene que decir, para un poquito, en este campeonato uruguayo, Bengochea tuvo mucho que ver. Si llegan al campeonato y a la definición producto del resultado y el título que tú obtuviste en el torneo de apertura y el que no obtuvo ahora el polilla de asilio en el torneo de clausura. Entonces, la situación que se generaba, y era un motivo de diálogo, de discusión, de debate, entre los compañeros y también los hinchas de Peñarol, que se comunicaban por las vías que tenemos, era, bueno, si mañana Peñarol se consagra campeón uruguayo, ¿vos te sentís que fuiste campeón con Peñarol del torneo uruguayo? Sí, como se está, o sea, si Peñarol hubiera ganado el clausura, me sentiría a mitad. Digamos, pues nosotros logramos la mitad. Si Peñarol no logró el clausura y va a jugar finales por lo que hizo en esa apertura, yo creo que los que tuvimos participación en esa apertura, a nivel del resultado, ¿no? Sí, sí, a nivel del resultado. Tenemos mucho que ver. Más allá después de, obvio, que se puede analizar de qué forma se ganó, de cómo era el rendimiento del equipo, todo eso es otra historia. A nivel de resultados, es obvio que el haber ganado la apertura le permite a, digamos, a Peñarol tener derecho a finales y si gana la tabla anual con respeto a plaza, va a ganar la tabla anual por la diferencia que le sacó en el torneo de apertura. Claro, y además te voy a decir otra cosa. O sea, si sumamos los puntos de la apertura y de clausura para llegar a una tabla final anual, por más que Peñarol gane este fin de semana, vos como campeón de la apertura hiciste más puntos y sumaste más puntos en la tabla anual. Sí, sí, todo eso es una realidad. Pero bueno, más o menos, o sea, yo siento con respecto a, digamos, a cómo inició la conversación, lo mismo que sentí el día que hablé con la prensa sin estar programada ese día porque la verdad no sabía que me iban a sacar del cargo. Me imagino que cada vez que pienso hacia atrás, lo que dije en esa conferencia de prensa lo sigo pensando. Sentí muchísimo dolor. Creo que esa decisión, claro que uno está involucrado y a veces es difícil hablar cuando es uno el protagonista, pero era una decisión que no beneficiaba a Peñarol porque ya estaba en la mitad de la pretemporada y Peñarol había tenido tiempo en las vacaciones de tomar la decisión de cambiar al entrenador. Creo que a la institución en ese momento no le hacía bien. Claro que a veces queda feo decir eso porque uno era el técnico, pero bueno, lo pienso siempre. La sensación que nos quedaba a nosotros de afuera y te lo consulto era que de alguna manera esa conferencia que no estaba prevista se termina haciendo para que vos mismo comuniques tu salida de la institución. No, pero la hago yo, por intermedio de Diego Pérez, como el día anterior se rumoreaba de que había algunas posibles reuniones para saber si yo seguía en el cargo o no. Ese día anterior, o sea, el 22 de enero hablé con el presidente, el 23 al mediodía hablé con el gerente y bueno, nadie me dijo nada. Fui al entrenamiento pensando en entrenar, al otro día se jugaba contra Cerro Porteño y en decirle a la prensa que bueno, y al hincha de Peñarol por intermedio de la prensa que iba a seguir en el cargo, que estaba muy a gusto y que a mí nadie me había comentado nada de una posible salida del club. La llamada a la conferencia de prensa era para eso, para que no siguiera creciendo digamos una bola de nieve que yo pienso que esos comentarios siempre al que perjudican es al futbolista que va perdiendo confianza, que no sabe si este técnico le dice algo hoy y mañana ya no es más el técnico. Entonces bueno, había llamado a la prensa para informar eso. Pero bueno, después salió otra información. Más allá de la sensación que vos tenés del porqué de tu salida, lo que sí tenés claro ¿quién te sacó? Sí, sí. Me sacó el presidente que fue el que tomó la decisión y el gerente fue el que me la comunicó. Por lo que se sabe públicamente, por lo que han dicho otros dirigentes después. Pablo, te consulto. ¿Cuál es el pensamiento y visión que tenés de por qué cambian en este caso los técnicos y hasta algunos jugadores y el juego de lo que fue la apertura más allá que lo lograste y de este juego del clausura y que Peñarol puede ser campeón no se logra. Cualquiera hoy por hoy más allá del resultado juega mejor que Peñarol. Hay una frase mía ahí que se repite mucho de que yo dije en algún momento que no encontraba el equipo yo lo que dije es que no encontraba el rendimiento de ese equipo. Normalmente con nosotros siempre jugaban los mismos. El equipo titular sabía cuál era, los muchachos que iban a jugar el fin de semana lo sabían. Lo que no pudimos encontrar un rendimiento acorde al potencial que teníamos. Por suerte, como dije en aquel momento, los jugadores son tan buenos que sin llegar a su nivel pudieron salir campeones uruguayos igual. Campeones, perdón, de la apertura. Lo que sí era obvio que había muchachos que uno pensaba que en este campeonato iban a adaptarse a nuestro fútbol. El caso Forlán que recién llegaba a Peñarol que para mí había hecho un gran campeonato pero que en este campeonato iba a rendir mucho más todavía. Borussia iba a seguir creciendo. Nandes iba a seguir creciendo. Yo estaba muy ilusionado con lo que se venía. Pero bueno, cómo íbamos a jugar no se puede probar. Digamos, si íbamos a mejorar el rendimiento o no. Pablo, yo tengo una visión del tema y simplemente una opinión que uno se va formando con el paso del tiempo. A mí la sensación que me quedaba y lo he ido confirmando con el paso del tiempo reitero, es que tomaste Peñarol a ver, como si fuera el amor de un hijo o de una hija. Te digo el tema de la hija porque tú tenés tres nenas y de alguna manera uno normalmente cuando saca la cara o respalda a una hija en este caso o un hijo hace lo que sea por ese hijo y me parece que muchas veces te llevaste para vos mismo un montón de responsabilidades y situaciones que no funcionaban en Peñarol y quizás por ahí de repente que no tenían directamente que ver con el propio técnico o contigo en el ejercicio de la función. ¿Pensás lo mismo? Lo que pasa es que creo que es mi función en ese momento. El uno asumir o la responsabilidad de lo que está ocurriendo. O yo que después uno entra ya a los aromos y sabe lo que digamos en el equipo lo que no está funcionando bien lo que hay que mejorar lo que hay que crecer también con la institución en todo lo que tiene que crecer eso uno lo sabe y bueno y en reuniones íntimas uno lo dice no lo digo públicamente porque creo que no se debe hacer de esa forma creo que se debe digamos reunirse hablar planificar lo que va a ser la institución que queremos de Peñarol y de a poco ir llegando a donde uno a donde uno piensa que tiene que llegar la institución en su funcionamiento en su infraestructura y bueno no se puede de golpe eso es seguro no se puede sacar a a 40 y traer a 40 pero de a poco se puede ir creciendo y apuntando a lo que debe ser una institución como Peñarol aquí en el Uruguay en el fútbol uruguayo sabiendo que tiene muchas cosas que es un fútbol exportador que es un fútbol que tiene que formar futbolistas y que es un fútbol que le tiene que dar oportunidad a esa gente que va formando y bueno no se puede todos a la misma vez pero si de a poco se puede ir digamos creciendo Pablo como tu experiencia como jugador sin importar el técnico quien traía a los jugadores y quien tomaba las decisiones cuando era jugador en Peñarol el técnico de turnos y el presidente el contador no se cuando se juntaban entre ellos pero me imagino por lo que yo sabía de lo que ocurría el presidente o sea apoyaba lo que el entrenador decía en ese sentido nosotros teníamos una relación digamos el plantel también de ir y vuelta muy fluida respetándonos y bueno nosotros valorizando la labor del dirigente y el dirigente valorizando el esfuerzo y la actuación del jugador tiene que tener un ir y vuelta y tu experiencia como técnico ahora en Peñarol el hecho de los jugadores si o no quien las decidías en conjunto con el gerente y la directiva negociaba o a su vez también se proponía y el que daba la venia final del presidente a los jugadores que yo quería que vinieran le decía a Walter Pereira y bueno algunos pude traer y otros no eso no ocurrió pero bueno mi relación sobre la sobre cómo se formaba el plantel siempre lo dialogaba con Walter Pereira que fue la persona que el presidente me indicó para que eso sucediera o sea yo le comunicaba a Walter más o menos la posibilidad principalmente cuando había la posibilidad de algún chico del exterior de venir lo primero que hacía era hablar yo con el muchacho explicándole en qué situación está el club qué esfuerzo económico puede hacer el club y eso se lo trasladaba a Walter Pereira y al futbolista y después llegaban a un acuerdo normalmente todos los muchachos que entendieron la situación pudieron venir a Peñarol otros entendieron la situación pero bueno el club entendió que no era para venir o sea no digamos no se llegó a un acuerdo en algún momento del desarrollo que estás contando tú solicitaste al Lolo Stoyanov a Grossmuller al Pollo Libera el Pollo Libera sí fue el primero que lo pedí en el digamos lo pedí como digamos cuando llegué a Peñarol después de de los partidos de pretemporada solicitamos la venida de Urreta Vizcaya y del Pollo Libera y bueno Urreta pudo venir el Pollo no pudo venir y bueno en lugar del Pollo para esa característica vino a guiar y bueno trajimos a Gianni Rodríguez también por esa posibilidad que veíamos de que Diego a lo mejor pudiera jugar en algún momento de puntero izquierdo si era necesario esas fueron las contrataciones el primer semestre para este segundo semestre trajimos a digamos a Tomás Costa que yo creía que era un jugador que le iba a dar mucho fútbol a la mitad de la cancha vino Masi Rodríguez que no fue un jugador que uno pide porque está en el mercado brasileño está jugando en gremio y es muy difícil competir con esos mercados como él dio el primer paso de esa posible venida a Peñarol lo recibimos con los brazos abiertos y bueno y para la doble competencia pensábamos que precisábamos un volante más digamos de recorrido y para eso vino Freitas y bueno con eso yo creía que el plantel estaba completo Pablo cuando te ofrecen a Cavaco vos decís sí y después terminás diciendo no porque venía con un paquete de jugadores sí yo creo que eso no puede ocurrir en Peñarol ¿quién más venía? ah no no voy a ser público o sea pero porque creo que no o sea yo creo que a Peñarol tienen que venir los jugadores que el técnico y bueno y que los dirigentes quieren en ese momento era amontonar jugadores justamente yo estoy totalmente en contra de eso de amontonar jugadores porque cada vez se le da menos posibilidades a los chicos de inferiores porque se se cierran las puertas no hay no hay lugar para que esos chicos suban y bueno creo que para llegar a Peñarol hay que tener un digamos un cierto recorrido y si eso no ocurre digamos que hay que ir a inferiores a subir muchachos en un momento determinado cuando se da justamente lo que es finalmente tu salida uno hablaba con gente de Peñarol y la preocupación era la Copa Libertadores que se venía la inauguración del estadio el Peñarol jugar de local justamente en el campeón del siglo y sin embargo Peñarol juega con un nuevo técnico en la Copa Libertadores no pasa la fase de grupo tiene una deficitaria copa fracasa Peñarol deportivamente hablando y el fin de semana pasado Plaza Colonia un equipo del interior termina dando la primera vuelta olímpica histórica en el propio estadio de Peñarol ante el propio Peñarol como hincha partidario y hombre de esencia peñarolense ¿cómo lo viviste y qué reflexión te merece este tema a nivel de los fracaso deportivos de los últimos tiempos? es muy difícil opinar públicamente de esas circunstancias yo prefiero o toda mi vida desde que me fui del club lo que digo siempre es que me pongo contento cuando Peñarol logra sus objetivos y triste cuando no los logra y bueno me voy a mantener más o menos con esas frases no voy a profundizar mucho en lo que está ocurriendo porque creo que no es digamos no es mi función y mucho menos habiendo sido el técnico anterior pasado justamente lo que fue tu actuación en Peñarol yo por lo menos en ese día a día en los aromos notaba una gran unión de grupo contigo específicamente de los jugadores sentiste que lograste una unión que capaz otros entrenadores no han logrado en Peñarol también ¿cuánto te duele quizás que por esa unión que lograste se haya ido por ejemplo Marcelo Sarayeta y no se haya podido retirar en la institución como él lo quería a mitad de año? Sí, fue de lo más doloroso de esas horas la decisión que tomó Marcelo no hay ninguna duda nosotros le habíamos pedido que él ya andaba con eso en mente de que estaba llegando al final de su carrera y bueno después de esa semifinal que nos toca perder le digo bueno que se fuera a descansar y que intentara juntar fuerzas para jugar un año más ya que teníamos unas libertadores por delante y bueno él por suerte reaccionó muy bien se fue de vacaciones y vino con toda la fortaleza para bueno para jugar su último campeonato uruguayo para intentar ganarlo y para jugar su última libertadores que era el sueño que teníamos y bueno fue triste la verdad darlo a Marcelo ese día agarrar los zapatos e irse cuando nos echaron a nosotros pero bueno son las cosas del fútbol y de la vida y bueno creo que ese si es de los de las cosas más negativas que le ha pasado el club creo que a Marcelo su calidad como futbolista la conocen todos y su calidad cuando hay algún momento de adversidad como persona y como un tipo fuerte dentro del grupo eso es lo que no se conoce mucho y él era muy importante era un líder natural era el capitán del equipo creo que eso y para si Peñarol ganaba los partidos iba a ser todo muy sencillo si venía algún tropezón algún resultado negativo la ausencia de Marcelo me parece que se siente mucho el otro día el otro día me lo comentaron muy al pasar y aprovecho la charla Pablo para hacerte la consulta sé que en el caso de Sarayeta es muy especial en su personalidad y gran manejado aunque no públicamente si en un entorno cercano de seguir vinculado al fútbol pero no le gusta ser técnico ese tipo de cosas ¿se te pasa por la cabeza de involucrarlo de llevártelo dentro del cuerpo técnico? pues no sería mala idea sería muy buena creo que Marcelo tiene muchísima capacidad su forma de ser así muy tranquila muchas veces parece que que fuera un tipo callado o a veces se subestima a las personas ¿no? como no habla mucho parece que no tiene capacidad sería una muy buena idea no sé vamos a ver qué aparece de futuro qué posibilidades hay de trabajo pero decime que se te pasó por la cabeza o sea y bueno lo llamo permanentemente porque también para saber cómo está no es fácil dejar el fútbol él tenía programado dejarlo a mitad de año y bueno se encontró con la sorpresa y tomó la decisión de dejar seis meses antes entonces bueno intentamos comunicarnos con él para ver cómo se siente pero bueno por suerte la va llevando bien se siente digamos muy contento con todo lo que ha sido su carrera y con lo que está viviendo ahora está tranquilo Pablo contaste en el plantel con un futbolista diferente y no lo vamos a descubrir nosotros que es Diego Forlán ¿qué factores llevaron a que justamente Forlán fuera el jugador más influyente más determinante que tuviste en la apertura porque cuando no participó en los goles los convirtió o elaboró jugadas ¿qué fue lo principal que llevó a Forlán a tener ese rendimiento en la apertura? Yo creo que Diego se sintió muy cómodo se sintió muy a gusto con sus compañeros era nuestra función también hacer que un jugador de ese nivel mundial digamos se sintiera cómodo dentro del club él tiene una gran ventaja de que le gusta entrenar muchísimo entonces al cuerpo técnico también todo eso se le facilita pero bueno en todo lo lo que es la convivencia intentamos que se sintiera lo más cómodo posible que disfrutara el sueño que él tenía de jugar en Peñarol de digamos de de verse con la camiseta de Peñarol y bueno ya desde antes de venir habíamos empezado a dialogar la posibilidad con él de él venir a a Peñarol como estaba el club como era el grupo y bueno yo creo que él se sintió muy bien por lo menos era lo que él me decía ¿no? y lo que lo que hablábamos siempre se sintió muy cómodo sí extrañando lo que son las canchas él jugó siempre en muy buenas canchas ¿no? y bueno y eso a veces acá no ocurre no ocurre que los terrenos estén bien todavía nosotros nos tocó jugar una apertura donde jugamos cuatro o cinco partidos fuera del centenario y eso digamos que que incluye todavía en el terreno de juego es mucho más lindo obvio jugar siempre en el centenario pero bueno yo lo vi muy bien terminó siendo campeón de la apertura yéndose de vacaciones y lo vi prepararse muy bien todo enero digamos para para tener una gran clausura y una gran libertadores incluso él o sea justamente el primer clásico no lo juega jugaba una hora en ese segundo clásico para digamos intentar siempre estar fuerte en febrero que era cuando venía la competencia la competencia oficial o sea él Saraget y Costas se habían preparado diferente a los muchachos del grupo pensando en digamos en hacer una buena pretemporada con Rafael estamos hablando de la década del 90 entonces bueno él también me comunicó y mandó saludos cuando cuando a mí me tocó salir del club o sea que bueno digamos para para hacerle una caricia al alma fue el llamado está muy bien bueno Pablo a ver y de acá en adelante porque en estos meses han habido trascendidos por lo menos a nivel periodístico de posibilidades y situaciones que podrían llevar a llevarte a ti justamente a la conducción técnica en el exterior qué es lo que hay y cómo viene la mano justamente de cara al futuro tuyo como profesional o sea del exterior concreto enseguida que me fui de Peñarol tuve la posibilidad de Olimpia que me llamó el presidente y bueno era una de las opciones y bueno optó por por otra opción y después sí muchos empresarios como ocurre ahora en fútbol llamando a ver si me interesa tal cosa tal otra pero en realidad concreto con ningún club he hablado todavía sí estamos muy ilusionados con con volver a trabajar porque es algo que nos gusta me gustó digamos cuando fui ayudante muchos años de de Marcarián y bueno y cuando di el paso para para ser entrenador la verdad que me sentí cómodo en el cargo si bien trabajé muy poco muy poco tiempo pero me me gustó me gusta la relación que tengo con los futbolistas y bueno entusiasmado para ver qué proyecto aparece o sea que digamos que el bichito ya está picando de vuelta para poder dirigir sí 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 tuve momentos muy muy de mucho dolor después de lo ocurrido pero bueno ya ahora estamos con bastante fuerza para para volver a trabajar y si deseamos un equipo del fútbol uruguayo que no sea nacional ningún problema estamos a la orden estás a la orden eso es bueno saberlo el proyecto es lindo ¿no? sí está claro obvio está muy bien somos de de trabajar en una institución que esté organizada que esté ordenada sabiendo las limitaciones que tiene nuestro nuestro país y nuestro fútbol claro y el cuerpo técnico siempre con el profe Turrense sí 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 y bueno y vamos a ver digamos es obvio que algún otro profe hay que incorporar por por porque yo pienso que hay que trabajar con dos profe ¿no? en Peñarol como estaba Roquero nosotros decidimos contar con él en el cuerpo técnico pero creo que hoy en día el fútbol profesional hay tanto trabajo que bueno que un cuerpo técnico tiene que ser de cinco personas Pablo reflexión con relación a la consagración de Plaza Colonia en el campeón del siglo es muy difícil de digamos hay que preciscarse ¿no? para para darse cuenta que eso ha ocurrido un mérito tremendo de la gente de Plaza ¿lo viste el partido? sí 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 fue el justo ganador fue el merecido ah bueno ahí ya es más creo que se encontró Peñarol arrancó muy bien el partido hizo al minuto tuvo un saque de banda por derecha una pared triangulación Forlán patió al arco de zurda y se fue arriba y en el primer ataque de Plaza llegó el gol eso creo que les dio muchísima tranquilidad Peñarol creo que no digamos no generó muchas chances de gol pero tuvo el peso del partido y Plaza aprovechó los espacios y bueno y en el segundo tiempo creo que Peñarol fue dominó todo ese segundo tiempo pero bueno en un contragolpe Plaza aprovechó esa oportunidad bien y del ámbito internacional la final de la Europa Liga ¿la viste? sí sí claro ¿y qué te pareció el partido? ¿está dentro de lo que pensabas iba a ser una final de ese tipo? fue digamos el partido me llamó la atención lo bien que jugó el Real Madrid al comienzo creo que tuvo 20-25 minutos que estaba con más chispa los jugadores ganaban todos los rebotes estaban más rápido y a partir de los 25-30 minutos de ese primer tiempo el Atlético Madrid se encontró en el partido y dominó prácticamente dominó tuvo el control del juego creo que por más minutos el Atlético Madrid tuvo el control del juego y bueno no encontró ese segundo gol que le diera la victoria y bueno en los penales el Real Madrid ejecutó mejor Pablo gracias por esta charla gracias por este testimonio de la jornada de hoy quiero decirte algo te mando saludos Gerardo de ML Center Multiloc así que Gerardo me pones un caballero así que cuando vayas por ML Center reclama el regalo bueno muchísimas gracias a él y bueno y a todos los hinchas de Peñarol que en estos días me han mandado muchos saludos y se han acordado de mí entonces bueno un agradecimiento a todos por el cariño y ahí también hay un amigo de Joma y de New Balance que te retribuye los saludos gracias por estar Pablo muy amable el popular chumbo exactamente y gran amigo gran amigo bueno Pablo arriba abrazo grande gracias un abrazo a todos